Del calor de... ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Mirad qué chulo! ¡Oh my god! Y puedes ir a diferentes islas Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad el vídeo! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a Fanny Chafreddys TheKillerInParpel en el canal o en este caso Fanny ChafreddysKillerOnKrismas o como nosotros lo conocemos El simulador del hombre morado Primero que todo chicos, muchas gracias por todo el apoyo que dejaste en el vídeo anterior que ha sido increíble, he visto que os ha gustado un montón la batalla contra PitBunny y hoy os vengo a enseñar qué es lo que hay en ese código QR y cuál es el secreto que nos vamos a encontrar Así que espero que estéis todos preparados porque como siempre antes de empezar Reto el like chicos, me gustaría que este vídeo llegas a los 4.000, 5.000 likes en el caso de que queráis ver más vídeos de Fanny ChafreddysKillerInParpel y también que me seguís en mi página de Twitch que hago directos todos los días amigos Así que ven, te vayáis y si tienes Twitch Prime, suscríbete porque si no te suscribes, es que voy a por ti que... Así que suscríbete con el plan chicos Dicho esto, vamos de nuevo, no quiero perder nada de tiempo porque hoy tengo pensado hacer dos cosas Intentar resolver el misterio del código QR y también enfrentarme a Scott Cawthon que creo que le han puesto como un gorro navideño Y bueno, en fin, cositas de la versión de Navidad, ¿vale? Vamos con esto Freddy Frost, pero vamos a subir también el volumen del juego que lo he bajado para el inicio Es que cuando escucho el sonido del juego como súper a tope me pongo nervioso Pero bueno, antes de empezar amigos, ¡cómo no! Antes de empezar a la costa más linda, ¡miren! ¡Mira Freddy, mira! ¡Mira que te os seguí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y si tú le das! ¡Dale, ves! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Partiendo platos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Te gusta, eh! ¡Te gusta! ¡Te gusta, eh! 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 ¡Vale! ¡Ahora ves que no me deja de seguir! ¡Vadie, mira! ¡La música está a tope, eh! Bueno, ven aquí, ven aquí, te voy a enseñar ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! No, perdón Todo su nombre Solo quería este Que si no me iba a seguir por todo el camino Vale, venga ¡Eh, eh, eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta como me río, tío! O sea, os puedo asegurar que creo que lo más raro de este juego Es escucharme a mí mismo Riendome en plan ¡Oh, oh, oh! Yo no sé en qué momento acepté ser Como, yo que sé, doblador de voces Pero bueno Tengo que deciros que igual también participo en otros juegos, eh Que la gente se ha dado cuenta de que quizá Mi futuro estaba en básicamente ser doblador de voces Pero bueno Vamos a ello Nos metemos dentro, chicos Y vamos a descubrir Qué es lo que tiene ese código QR De nuestro pipón Y bueno, también nos hemos dado cuenta de que no se puede matar O por lo menos por ahora parece que es imposible enfrentarnos a él, ¿vale? Por lo que... Vale, vámonos, 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 vámonos Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Vamos, corre, corre, besito Corre, 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 corre No hace mucha gracia el peluchito, de verdad, eh Y luego aparte, ¿a quién se puede meter? ¡Ven aquí, hombre campeón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! Que no, hombre, que aquí no puedes hacer nada Vale Supuestamente voy a tener que hacerlo con mi teléfono móvil, ¿vale? Por lo que dame un segundo Porque lo que te voy a hacer Y vosotros también podéis hacerlo Es escanearlo Directamente con vuestro teléfono Y os aparecerá como un código QR, ¿vale? En ese caso, una vez tengas el código QR Se va a abrir Eh... Vale, me acaba de abrir un enlace, ¿ok? Así que voy a ponerlo aquí en el vídeo Y voy a reaccionar con vosotros Básicamente a este vídeo oculto Que tiene en... Eh... Vale, vamos a ver yo Dame un segundo Bueno, chicos, esto es lo que es el código QR, ¿ok? Es un trailer del nuevo juego Que está preparando Golden Freddy's Cinema Y de hecho lo vamos a ver aquí Todo el mundo Y veamos qué es lo que nos tiene preparado Es como una especie De spoiler de lo que se viene Aparte de Final Fantasy De Killer Impartible, ¿ok? Lo que tengo que deciros Es que también participo en este juego Que se ha desaparecido una mujer, ¿vale? Que están buscando ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! Está trabajando en el parque Claro, 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 claro ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Dice que básicamente El dueño estará por ahí Vestido de Bunny ¿Qué leches? ¿Qué leches? Ojito, chicos Es un parque del terror de Fanny Dice a Freddy's Chicos ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Mirad qué chulo! ¡Oh my God! Y puede salir a diferentes islas Es parecido a Security Breach incluso Freddy, Freddy, Bonnie Chica Foxy Toy Freddy, Toy Chica Toy Bonnie Balloon Boy Mangle Wizard of Freddy Wizard of Bunny Bueno, todos los animatónicos Todos los animatónicos Madre mía ¿Todos estos van a estar en el juego? Espectacular ¿Eh? Pero amigo Si no va a quedar espacio en el juego Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Si escotas llenadas Por favor No lo hagas Me gusta esa parte ¿Eh? Fanny Chafreddy's Parque del Horror Chicos Básicamente Desde Killer Imparpel Ha conseguido enlazar A Fanny Chafreddy's Parque del Horror Que básicamente El 17 de enero Lo tendríamos Para jugar Así que Obviamente Aquí en el canal Lo vamos a ver Así que suscríbete No seas mono Y estate atento De cuando sale ese juego Vale muy muy guapo O sea Me ha gustado que el código QR Incluso lo haya enlazado Con otra cosita Me ha molado un montonazo De verdad Y por lo tanto Para terminar chicos Como bien os he dicho Lo que vamos a hacer en este caso Es enfrentarnos A Scott Que supuestamente Ha cambiado Lo que viene a ser La vestimenta Le han puesto un gorrito navideño Y oye Why not Vamos a comprobarlo A ver que tal está Y Terminar con él ¿No? Sería lo suyo Así que Let's go amigos Entramos To the Find each of freddys Vale vamos a por Sí Yes Let's go Vamos a ello Veamos ¿Qué tenemos? Scott Couson Scott Couson Pim, 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 pim Esta música a mi me gusta mucho Vamos a ello Tenemos que tocar el telefonito Y en este caso Scott Debería aparecer ¿Vale? Ojito Scott Está navideño Y yo con Freddy Forsberg Bueno, 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 bueno Pero no está navideño ¿No? Sí Ahí se ha puesto Ahí se ha puesto Chicos Ahí se ha puesto El gorrito navideño Vale Bueno pues ahora Hacemos la mítica Dead by Daylight Ven aquí Scottcillo Ven aquí Ven aquí Nada Yo creo que lo tenemos Sí Sí O sea Lo tenemos sí Amigos ¿Puedo parar el tiempo? No, no funciona Con Scott no funciona Vamos Scott Tengo todo para ti Mira que vamos para la batalla O sea Freddy corriendo de Scott Y yo me muero Corre Corre Vamos, vamos, vamos Dame, dame, dame Dame, dame, dame Aparte creo que Freddy Lo puede atravesar todo Está rotísimo Amigos Está rotísimo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Muchos meses después ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que me ha dado un golpe Y está a punto de morir O sea Me da un golpecillo Y me mata No, Scott No parás conmigo ¿Me entiendes? A tomar viento Scott Vámonos Let's go Bien Vale Supongo que Está da igual El resto de cosas Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el error Que nos da Cuando matamos A Scott Cawthon Me gusta Es como Es como Bueno Pues se acabó aquí La experiencia ¿Súper de prioridad Scott Cawthon by Goldie? Ok O sea que supuestamente Ahora Back in the 18 Me acuerdo que Estaba todo como enlazado Me gusta mucho Todo lo que hace Este Este quedador De verdad Y aparte es súper majo Porque me hablo con él Y es genial Pero bueno Sin más chicos Aquí se queda Este video de Fanny Chafelis De Killian Park Espero que os haya gustado Muchísimas Se vais quejando Vuestros likes Me dais un montón Y que si queréis ver Más videos de Fanny Chafelis De Killian Park Me enlazado y todo Ya sabéis que dejando Vuestros likes Me dais muchísimo Y seguramente El próximo video Sea saliéndome del mapa Para intentar Averiguar Que es lo que hay por ahí Así que os mando Un besazo Que nos vemos Y hasta la próxima chicos Adiós